Hola soy Ori y estoy con ProCycleManer 2023 y Leigh Martínez. Estamos terminando la temporada y con el cambio de mes hemos sumado suficientes puntos para avanzar a un nuevo nivel, nivel 16, que nos permitirá una mejora de atributos entre las opciones que tenemos. Vuelta por etapas, de potencial no vamos a obtener nada. Sí, de potencial podríamos tener mejora en vuelta por etapas, que es mejora potencial de montaña, crono, crono, prólogo sobre todo, que esto lo haré yo creo que lo haremos más adelante. Vamos a hacer progresión de atributos, vuelta por etapas podríamos mejorar montaña, media montaña, pero luego crono, descenso y tema físico. Descenso ya se pone en 81. En escalador es mejora en media montaña y montaña y combatividad, que no se mejore en el otro. Y pegador que en la opción que estamos haciendo nos daría en colinas, en aceleración, que no estaría mal. Vamos a hacer vuelta por etapas, es lo que más nos mejora, así que ahí está, y bueno, vamos a tener que ahora las últimas cuatro carreras, una ya toda mejora y una crono, y haremos un pequeño resumen de la temporada. Así que bueno, vamos a ver un poco los perfiles, el Tour de Vende, en estas últimas carreras, bueno, clásica, típica que estamos haciendo ahora, que no creo que haya gran participación, pero bueno, carreras para nosotros, de los dos, Isbakov. París Burgess, que buen perfil final, aunque bueno, los últimos puntos realmente no son muy duros, Sunefra, Skellmouse, Van Poppel, Jerm возвращen en las últimas carreras. París Tours, con esos tramos de este rato, en esa parte final. Con Nefra Van de Kool, Files en Groups. Con esto, Kuhn, Cabaña, que haya bastante mejor participación de la que interesa un poquito más. Y el Clono de las Naciones que realmente aquí no vamos a tener muchas opciones, pero veremos qué hacemos en esta carrera. Así que sin más, vamos a ir a por la primera de las carreras que tenemos. Levaus, Lekamus, Lambert, Kuanon, Leklensche y Korezky. En esta carrera, la que la fatiga nos va a ir mirando un poquito. Estamos en buena forma, pero no terminamos de estar ahí a tope. Así que vamos con esta primera de las cuatro clásicas. Bueno, llegando al final, escapada de hasta nueve corredores. No tiene una ventaja. Descolgado ahí ahora mismo. Y bueno, hemos trabajado como se han pedido. Y el final complicado. Hay unos repechín ahí, pero creo que sea terreno suficiente. Pero bueno, tiene una ventaja no escapada. Así que veremos si puede llegar. Está de Vox en ella, aunque ya sin fuerzas. ¿Por qué puede llegar ahí? Puede llegar, le ha escapado. Vamos a estar aquí nomás. Tan sinuoso. Muy complicado. ¡Gracias! 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 Sí, dale como uno al tema, aquí se coge a DEMOX. Y va a llegar la escapada, claramente, claramente, la anguela se impone que llega el Leland Dice, se impone en el sprint del grupo. Se ha permitido, eran nueve corpadores, eran bastantes intentos de bouts, pero no tengo fuerzas para aguantar. Toreme, vanguela, grisente, rukere, de la place, de Leland Dice, y ahora es un hater, mas canter, maderini ruso. El Leland Dice, metropol, se impone por equipos que son cuatro equipos. Están entre los mejores porque, claro, los cuatro de los que han entrado en la escapada. El resto, todos con el mismo tiempo, algún descolgado, pero, en general, todos con el mismo tiempo. Se nos ha olvidado poner la habilidad, por los puntos que sumamos, quizá el tema de contactos, para forzar más el tema este. También el tema de la técnica, el descenso acrobático, que no podemos descenso, podría venir bien. Pero bueno, vamos a poner esto en el contrato. Y nada, vamos a la siguiente, Palitz Urbés. Y a seguir un poquito mejorando esa forma. Que esa fatiga en estas últimas carreras se verá afectada. Sobre todo en el cono de las naciones, que ya estaríamos bastante tocaditos. Volvemos a tener una escapada importante, siete corredores quedan con dos minutos. Está partiendo el grupo, hay un ataque ahora. Voy a poner un poquito más de velocidad, a ver si se corta aquí y nos metemos. Se está tirando fuerte, pero... Buena ventaja de la escapada. Mal día hoy. La Leni tiene la vuelta a tocar. Trabajar. Descubrimos por qué hemos entrado. No tenemos el plus del objetivo ya. Por la... El objetivo marcado. Planning. Pero... Tenemos los números dos con el... Cero que tuvimos el otro día. Bueno, vamos a ver si nos ponemos un poquito más adelante. Que bueno, las opciones siempre... Nulas en este tipo de carreras. Bueno, hasta ahora yo creo que se les va a cazar, eh. Está contemporizando un grupo. Que hace que haya valientes. Y lo busquen. Bueno, ahora sí se ha producido ya el corte. Típico corte. Típico corte. Es... Así es. Que mucha gente nos sigue. ya habido tal parón ya habido la historia de la B la otra vez Salmoner, Dillet, M-Z, 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 M-H-O-H-O Chimbo-Visma de Golpama, por delante, el grupo de los primeros, estarían los escapados con los que han saltado. Y luego ya en el grupo que hemos entrado bastante atrás. Ya sabemos que estando mal encima, poco podemos hacer. Vamos a Paristur con él este rato. Bueno, llega la zona dura. Ya estamos con lluvia. Intentando aguantar, pero bueno. Tremendamente complicado nuestro tramo. Sufrimos muchísimo. No son muy grandes. Aunque bueno, más o menos nos podemos salvar. Pero delante, nos dejan muy menados. Si bien, llegan ahora esos muros. Con estas zonas ahí, empiezan ya números importantes. Tomar cartas en el asunto. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver... Eso nomás... Deja ya... ...brudantes segundos... Muchas poderes. Estefan Kuhner. Muchas poderes. Aquí sí parece que quieren tirar el grupo delantero que hay gente escapada. Es el propio Gregory. Ya no tenemos aquí más fuerzas hasta que haya llegado Lenny. ¡Není! Bueno, esto era de Thomas Runet. Kevin Buckley. De Van. Puntin. Hermel. Claude. Antoine Ramuel. Y André López. ¡Gregory! Vamos a conseguir más perfiles en, tal o menos, Lampert y Décimo. Bueno, está claro. Aquí todavía peor. Perfil. No es bueno. Por tanto, Kofidis se impone por equipos. Aquí hay gente del equipo que ha llegado, claramente. Por delante, aunque ahora sí. Se ha llegado mejor que muchos. Y nada, vamos con la última carrera de la temporada. El crono de las naciones. Otra carrera sin naciones. Y que perderemos mucho tiempo. Bueno, rampa de salida para Lenny ya nefasto. Ahora nos piden... ...250. Creo que es... Bueno, voy a ir a 70 de inicio. Pero bueno, voy a ir con la fatiga de final de la temporada. Vamos a darle un poco de vida a esto. Y de momento, bueno, pues... Declenche, 17º a 7.57. Creo que ha sobrado de barra. Eh... Pues no está haciendo tampoco buenos tiempos. Van Builder, de momento, marcando el mejor tiempo. En meta. Más pizcos ya se lo ha quitado en el primero. Así que veremos. Lenny... Buscando ese primer punto comprometrado. Un punto bastante bien en barra. Así que... Podría incluso apetar un poquito más. A 2.22 en el primer punto. Leto más pizco. Treigésimo cubarto. Luego nos piden un top 50. No sé cuántos hay. 43 han llegado ya. No, han pasado por el primer punto. No hay muchos. O sea, ¿qué opciones tenemos? Vamos a poner un puntito más. 72. Bueno, parece que nos vayan a cazar. La zona yo creo que es favorable. Puede... Está... El repecho antes de... De la subida. A ver en el 45, eh. Bueno, vamos a guardar aquí justo para la subida. Está... Segundo punto. Creo que no me está donde... Pizcoc. Se hace 27 segundos a... Pan Builder. Nadie se lo está quitando en el primero. Bueno, está arrepentido. Vamos a hacerlo fuerte. Vamos a hacer un poco mucho. Pesando por este... Punto granometrado. 32 a 457. Estando a mantener aquí el ritmo. Pica un poquito hacia arriba. Es cierto que luego habrá... Un par de bajaditas. Ya estamos apretando mucho. Ya estamos apretando mucho. En el 51 en el primer punto. Vamos a acabar muy justitos. Estos. Estos números. Están secos, pero nos queda un kilómetro. 30 a 6, 19, casi nos doblan. Segundo en el 46, 59 a 46, el 40, 51 también en el segundo punto, que se nos va a ir, si no va a ir el objetivo. No, no lo hemos conseguido. Stefan Kuhn, que al final se lo ha llevado, no hemos estado presionando el tiempo. Seguido de Waterhole a 7 segundos, a 1,47, 21, a 2,10. Madre mía, qué diferencias, por favor. Tenemos Raiders por equipos. Bueno, pues conseguimos el objetivo del top 50 a 8,30. Tanto buena actuación, sumamos puntitos y acabamos esta temporada con esa pequeña fatiga. Así que bueno, estamos a 15 de octubre. Voy a... Bueno, vamos a ver un pequeño ya resumen de la temporada. Pues a ver, resultados. Mejor aquí decimos en París-Niza. Está bien con dos top 10, la 4 y la 7. Decimos Héctor, siempre está en la Classic France. Las dos carreras por Tour que hemos corrido. Las de mayor importancia y un top 10. En París-Niza, pues bueno, no está mal. Campeonato francés, vigésimos segundos. En Ruta, 63 en Krono. Terceros en Faun Ardenet Classic. Quintos en Ladrón Classic. Cuarenta y siete Grand Prix en Melendoran. Octavos Grand Prix de Morbidane. Séptimos en Montville Plus. Tragésimos séptimos en Fournés. 83 en la Paris Tours. Decimos primeros en la Ectoil Besigues. Con la clavificación de la montaña. Líderes judía. Podio en la etapa. Cuatro décimos en el Tour de los Alpes. Con un top 10. En una etapa. En la rutina siguiente. Decimos primeros con un podio. Sextos en Austria. Con cuatro top 10. Novenos en el Tour de Aline. Cuartos en el Tour de Urinacén. Con la clavificación de la montaña. Primeros en el Grand Prix de la Siaise. Primeros en Muscat Classic. Octavos en Tour de Bus. Decimos cartos en Bucles de Laun. Decimos primeros en Merchant Tour Classics. Decimos en Prueba Villaza. Villafranca. Decimos quintos Grand Prix de Eastburgers. Decimos primeros Paris Shawnee. Tour de Vendée. Tour de Vendée. Paris-Bourgues. 38º. 49º. 2º. Claude Maurien. Bueno. Empezamos bien la temporada. Empezamos bien la temporada. Ganando en el Grand Prix de la Marseillez. Nos llevamos la montaña en el actual de Busseguez. Haciendo primero. Bueno. Fue un buen comienzo. Algo. Nos ha costado más. Haber corrido nuestra primera carrera. World Tour. Decimos en la pareja. Está bien con segundos en montaña. No está mal. Pero bueno. Nos está costando progresar. Tema de. Clasificaciones. Las clasificaciones. Puedo basar. Primero en. En la individual. Donde. Ha sido 81. No está mal. No está mal. En el puesto 81. Lenny Martínez. En Europa. 65. En victorias. Bueno. Vamos a hacer 60 victorias. Aquí sí que las tenemos que ir muy muy abajo. Para ver las dos. Yo creo que hemos conseguido. No. 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 Estoy seguro. Ah. Cinco. Nos hemos llevado. 219. Y en el índice de equipo. Todos los World Tour parece que se mantienen. No hay cambios. Movistar. Sufriendo ahí. Por los pelos. Y bueno. Caja Rural. Continental Pro. Es el nacional. Segundo equipo. Español. Por ante de Escotelli. Care Pharma. El mercado no se ha cerrado aún. Podría pasar alguna cosa. Por lo que quizá una. Invitación a la vuelta. Podría ser. Factible. Igual. El hundimiento de Jean Michel. Bastante. No hay cambios. Así que bueno. Con esto. Vamos a ir a. A la siguiente temporada. Vamos a ver. Los momentos clave. El giro para Pogasar. Liverpool. Enric Mas. Gobernando clasificaciones. Y en Liverpool. Jóvenes. También. Se llega al tour. Con Vingar y Role. Vingar y Role. Descubrir. Montaña. Unden. Puntos. Ayuso. Mejor joven. Enric Mas. Se va a la vuelta. Volante. Einer. Rubio. Tainese. Se llevan los puntos. Enric Mas. Montaña. Einer. Mejor joven. Bueno. Más vueltas. Zimmerman. Santos. Tupurander. Vingar. Paris. Niza. Cristian. Terno. De Gratio. Pogasar. Julia. Anger. Dófine. Ayuso. Suiza. Pogasar. Polonia. Pogasar. Renew. Tour. Campeonatos. Vingar. Se lleva. Campeonato del mundo. En ruta. Volante de Pouls. Y Guita. Lazcano. La corona. Volante de Van Viller. En Hitler. En campeonato de Europa. Jakobsen. Se lleva la ruta. Volante de Van Aery. Walshett. Van Aery. La corona. Volante de Fossi. Stefan Kuhn. Pratos nacionales. Carato. Italia. Peders. Dinamarca. Cartier. Reino Unido. Zinclé. Francia. Ayuso. España. Van Aery. Bélgica. Van Uden. En Holanda. Bremer. Bremer. Alemania. Sanremo para Van Aery. Van Blanderen. Fue segundo en Roubaix. Vaya. Clásicas de Van Aery. Van Blanderen. Van Blanderen. Van Blanderen. Van Aery. 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 llevaría el tema de la votación que se votará en breve y bueno pues vamos a ver si hacemos la votación simplemente pero lo vamos a dejar aquí vamos a siguiente vídeo ya arrancar la siguiente temporada que esperamos que con el calendario español poder empezar fuerte y tener ya sones de un board tour así como es con una grande ya hay una invitación a la vuelta y así tener esas opciones de ir mejorando nuestras limitaciones por los atributos pero bueno esperemos mejorar obviamente pues estamos muy condicionados carreras igualadas es muy difícil con el sprint que tenemos sobre mucho todo lo que no sea alta montaña media montaña y fuera de ahí no tenemos tenemos opciones bueno ya vendría 20 cierra el mercado de traspasos por tanto aquí ya quedan cerradas las clasificaciones no estar cerrando un tour caja rural un pelín por encima de el cateli que el farma y el burgo es que también vuelve a continental pro ahora competencia por por esas invitaciones a carreras word tour de españa cataluña y bueno pues el resto de carreras aparte de la vuelta bueno obviamente por gasa que ha hecho tremenda carrerones para que ha tenido buenos resultados y más que se ha dado la vuelta esa es nuestra opción y bueno en tema preparación yo creo que tenemos que meter algo ya de contrato voy a seguir un poco con lo que tenemos aunque ahora se va a resetear todo dejar pues los dos ejes principales volta por etapas y montaña y el tema de pegador tema de pegador por los plan que hemos visto ya que la mejora era poca estamos ya empezando a acercarnos a los límites a los potenciales no entonces también habrá que empezar a pensar en en hacer mejora de estamos ya en noviembre yo creo que ya voy a parar porque ya se habrá hecho la votación de hecho ya estamos ahí en nuestro equipo vamos a estar dominando el año van a ver segundo van a llegar tercero vaya currículums que que tienen vamos a estar dominando aunque un robo que se lo llevo el año así que nada vamos a dejar aquí tenemos aquí nuestro equipo con nuestros nuevos compañeros y bueno un equipo un equipo bastante decente una plantilla amplia para correr bastantes carreras y veremos los galones que nos dan a priori somos el mejor así que si podríamos podríamos tenerlo y luego pues ver eso ese calendario que tenga y empezar fuerte para llamar la atención de equipos worldtour y a ver si podemos debutar en una grande y correr más carreras al worldtour así que nada nos dejamos aquí me despido hasta luego vamos a ver